Desde que estábamos en la primaria nos enseñaron que existían tres estados de la materia. El estado de Tabasco, el estado de Tlaxcala y el estado de... Ah no, esos no, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. Pero, ¿qué me dirías si te digo que no son tres estados de la materia, sino que son muchos más? ¿Cuántos serán realmente? Yo soy Elín, el ingeniero, y vamos a averiguarlo. Para entender cuáles son los estados de la materia, primero debemos entender exactamente qué es la materia. En la ciencia se entiende como materia a todo aquello de lo que están hechas las cosas en el universo. Los granos de arena, las personas, los planetas, las galaxias, etc. Se le considera materia mientras que ocupen una región en el espacio-tiempo y posean una cierta cantidad de energía que les permita tener interacciones, cambios y ser medidos u observados. En este sentido, la materia oscura no cumple con estos requisitos, por lo tanto, no la vamos a considerar en este video. Aunque si te gustaría que hiciera un video hablando de la materia oscura, déjame saberlo en los comentarios. Entendido esto, ¿cuántos estados de la materia hay? Actualmente no se tiene un concepto en la comunidad científica, pero de manera comprobada experimentalmente se entienden entre 10 y 11 estados de la materia. ¿Cuáles son? Primero tenemos a los tres más populares, comenzando por las cosas sólidas. Los cuerpos sólidos se caracterizan por tener estructuras claramente definidas debido a que sus átomos están muy bien entrelazados. Poseen estructuras rígidas, semirrígidas o blandas y no necesitan de ningún recipiente para mantener su forma. Bueno, la mayoría. Los líquidos. A diferencia de los sólidos, la materia líquida no posee una estructura definida, sino que ésta adopta la forma del recipiente que la contiene, además de que puede influir con mucha facilidad. Tres, los gases. A diferencia de los ya mencionados, los gases carecen de forma o de volumen. Si un gas es introducido en algún recipiente cerrado, éste ocupará todo ese espacio hasta llenarlo, como en una llanta o en un globo. En los gases, las moléculas no están unidas, por lo que pueden ser atravesados por los líquidos o los sólidos. Y en ocasiones muy, pero muy particulares, pueden llegar a formar seres sumamente poderosos. Cuatro, el plasma. El plasma es muy parecido al gas. La diferencia es que el plasma se encuentra a altas presiones y altas temperaturas. Estas temperaturas son tan altas que los electrones que componen ese gas se desprenden de sus átomos y obtenemos como resultado un caldo de átomos y electrones calientes de alta presión y eso es a lo que llamamos plasma. Este plasma no solamente está caliente, sino que tiene una alta conductividad y una fuerte influencia ante los campos magnéticos, cosa que el gas común y corriente no tiene. Contrario a lo que muchos piensan, el plasma es un estado de la materia muy común en el universo. De hecho, se estima que aproximadamente el 90% de la materia en el universo se encuentra en este estado, el estado de plasma. Y aquí agárrense y siéntense bien, porque vamos a entrar en el delicado mundo de la mecánica cuántica. A partir de aquí, todos los estados de la materia de los que hablaré son sumamente raros y no se encuentran precisamente en cualquier lado. La mayoría solo se ha obtenido en experimentos en laboratorios y de hecho, entre la comunidad científica, a estos estados se les llama estados cuánticos de la materia. 5. Condensado Bose-Einstein En este estado, la materia se caracteriza porque la mayoría de las partículas que la conforman se encuentran en un estado de mínima energía. Muy frías, pues. Lo que pasa con la materia es que, aunque no lo parezca, todas las partículas de las que están hechas todas las cosas siempre se están moviendo. Por ejemplo, en esta piedrita, aunque pareciera que todos los átomos de esta piedra están ahí, quietos, sin moverse, la realidad es que a nivel subatómico, todas las partículas de las que está hecha esta piedra se están moviendo, están vibrando a una alta velocidad, ya que portan mucha energía. A medida que la temperatura va bajando, el espacio que necesitan las partículas para moverse se va reduciendo, tal y como lo explicó en este video. ¿Necesitan ver este video para poder entender mejor esto? Si no lo han visto, ponganle pausa a este video, vayan a verlo y regresen. ¿Ya lo vieron? ¿Ven qué diferencia? ¿No lo han visto? Pues que esperan, vayan, corran, corran. ¿Qué pasa si enfriamos algo demasiado, al punto que las partículas de este algo ya ni siquiera se muevan? Pues que obtenemos un condensado o seinstein, un estado de la materia en el que las partículas que conforman el objeto están prácticamente quietas. ¿Qué significa esto? Que si tú tuvieras un montón de piedras en estado condensado o seinstein, podrías colocar una piedra encima de la otra y ambas ocuparían el mismo espacio. No estarían una encima de la otra formadas en fila, sino que a medida que tú pusieras más y más piedras, todas estarían en el mismo lugar, ocupando el mismo sitio, como si no se tocaran, como si fueran intangibles. Claro que hasta ahora esto solo ocurre a nivel cuántico. Para todos los que quieran información más detallada, ya saben, los links de todo esto lo dejaré en la descripción. Análogo a este, existe otro estado de la materia llamado condensado fermiónico. La diferencia entre este y el condensado o seinstein es la partícula que se utiliza para crearlos. En uno se utilizan los bosones y en el otro los fermiones. ¿Y qué es el uno y qué es el otro? Ambas son partículas elementales con propiedades diferentes. Si desean saber más a fondo acerca de esto de los bosones, fermiones, cationes, les recomiendo este video del canal Date un Volteo de Javier Santaolalla, donde lo explica con mucho detalle. El condensado o seinstein sería el análogo a un sólido intangible y el condensado fermiónico a un líquido intangible, análogo. En el 2016 se lanzó una película en Netflix llamada Spectral, en el que científicos de Moldavia, asesorados por ingenieros moleculares, crearon cuerpos humanos con ingeniería derivada del condensado boséinstein. Invisibles, invencibles e intangibles, estos espectros poseían características y propiedades que muchos científicos clasificarían como algo de fantasía, ya que todo lo que hacían no era atribuible al condensado boséinstein. Pero bueno, al final es una película de ficción, no tiene por qué ser real. Por cierto, la película está muy buena, se las recomiendo. Si el gas se puede convertir en líquido y el líquido en un sólido, un sólido se puede convertir en un supersólido. Un estado en el que la materia adquiere propiedades de un flujo sin fricción y una estructura cristalina a la vez. O sea, un sólido y un líquido al mismo tiempo. Sumamente raro. 8. Un superfluido. Este es un estado de la materia en el que el fluido tiene una ausencia total de la viscosidad. Todos los fluidos tienen un cierto grado de viscosidad o espesor, que es la facilidad con la que los líquidos se resisten al movimiento o a las deformaciones. Por ejemplo, la miel es más viscosa que el agua, pero ambas tienen un cierto grado de viscosidad. Un superlíquido no la tiene. De este modo, un superlíquido podría fluir a través de una tubería sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Podrías transportar grandes cantidades de un líquido de un lugar a otro sin necesidad de bombas. 9. Materia degenerada. Como ya vimos, cuando la materia alcanza niveles muy, pero muy bajos de energía, se superpone creando estados de la materia condensado Bose-Einstein o el condensado fermiónico. ¿Pero qué pasa cuando en vez de disminuir la temperatura aumenta muchísimo? Pues que tenemos materia degenerada, que no es plasma. Recordar que el plasma es un caldo de átomos y electrones, pero la materia degenerada está mucho más comprimida y a una mayor temperatura. Esta se origina en las estrellas de neutrones, donde las temperaturas y presiones son tan altas que los electrones que están dentro de ellas se mueven muy, muy rápido. Pero llega un punto en el que ya no se puede mover tan rápido, así que se terminan fusionando con los protones creando neutrones. Y se dice que entonces las estrellas de neutrones están hechas de materia degenerada. Esta materia es tan densa que una cucharadita de este estado de la materia pesaría más que una montaña. Finalmente tenemos a la materia fotónica. Los fotones son la mínima expresión de la luz, los cuales se caracterizan por no poseer masa, no son materia. Entonces, ¿cómo puede haber materia fotónica? Resulta que han habido experimentos en los que cierta nube de fotones se comporta como si fueran moléculas. Cuando estos pasan a través de una nube de átomos fríos, su energía excita a los átomos a lo largo de su trayectoria, lo que hace que el fotón se realentice dramáticamente. A medida que el fotón se mueve a través de la nube, esa energía se transmite de un átomo a otro y finalmente el fotón sale de la nube acompañado con otro fotón. Eso hace que estos dos fotones se comporten como una molécula y cuando salen de este medio son mucho más propensos a salir uno acompañado del otro que salir individualmente. De progresar esta tecnología, en el futuro tendríamos grandes avances en la transferencia de la información y quién sabe, tal vez en el futuro tengamos los añorados sables de luz. También existen otros estados de la materia como la materia fuertemente simétrica o el líquido spin cuántico, pero estos por ahora se mantienen en la teoría, por ello no hablaremos de esos. ¡Uf! ¡Madre de Dios! Empezamos hablando de los estados de la República Mexicana y terminamos hablando de mecánica cuántica. ¡Qué bonita es la ciencia, ¿no? Cuéntame, ¿qué estado de la materia te pareció más interesante? ¿Sabías que eran tantos? ¿Consideras que Majin Bué es sólido, líquido o gaseoso? Déjame saber tus opiniones en los comentarios y si este video te gustó, también déjame saberlo con un buen like y suscríbete para más videos de ciencia como este. Mi nombre, Elín, El Ingeniero, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!